Y ahora los confidenciales. La encuestadora Interlace realizó un estudio sobre el clima emocional de los venezolanos entre 1300 entrevistas a nivel nacional, del 30 de octubre al 6 de noviembre. Resultado. Dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Optimista, 71%. Pesimista, 28%. No sabe, no responde, 0, 1%. Feliz, 66%. Triste, 31%. No sabe, no responde, 0, 3%. Confiado, 42%. Preocupado, 57%. No sabe, no responde, 0, 1%. Esperanzado, 80%. Frustrado, 18%. No sabe, no responde, 0, 2%. Tranquilo, 69%. Confundido, 29%. No sabe, no responde, 0, 2%. Contento, 61%. Molesto, 36%. No sabe, no responde, 0, 3%. Análisis de estos resultados. Los niveles de ilusión y esperanza son altos y estables en este momento. Mucho mayores que los niveles de desilusión y frustración. Sin embargo, hay descontento y malestar por la situación económica, aunque el venezolano aún no percibe que haya peligro a su estabilidad material y emocional. Se encuentra en un estado de duda expectante, que genera intranquilidad y alerta, pero todavía no ha llegado a la rabia. El gobierno nacional debe producir impactantes certidumbres en la población, restableciendo el proceso de ilusión y satisfacción, es decir, creando ilusiones y satisfacciones presentes e inmediatas y perseverando en el ofrecimiento clave de bienestar futuro, en un contexto de repolarización de la sociedad venezolana y de resimbolización de la imagen del presidente Chávez. En las memorias que acaba de publicar el expresidente del gobierno español y dirigente del Partido Popular PP, José María Aznar, tituladas El Compromiso del Poder, hay una mención a Hugo Chávez y al golpe del 11 de abril de 2002. Afirma Aznar que en una conversación con el líder bolivariano, posterior a aquellos acontecimientos, le habría dicho lo siguiente. Mira Hugo, si yo hubiera querido dar el golpe y lo hubiera organizado, te aseguro que ahora no estarías aquí. La petulancia del político español no tiene límite, pero lo cierto es que nunca le dijo tal cosa a Chávez, quien lo habría mandado al carajo de inmediato, de haberse atrevido a hacerlo en esa forma. Lo que sí fue verdad es que el gobierno español de Aznar sí estuvo involucrado en el golpe de Carmona. Su embajador en Caracas, junto con el embajador norteamericano Chapío, fueron los únicos que visitaron Miraflores para ponerse a la orden de los golpistas. El problema que oportunamente denuncié en este programa respecto a lo que se plantearía con los pasaportes ya se ha presentado. Escasean los pasaportes y aumenta el reclamo de las personas. Sin embargo, las autoridades se desentienden de lo que sucede. No se efectúan las investigaciones que reclaman la situación, que tiende a agravarse cada día más. En directivos de la Casa de la Moneda hay responsabilidad y es urgente actuar como lo plantean. Incluso personas que conocen el tema y que saben lo que pasa en el organismo emisor, donde según parece hay funcionarios inamovibles por las palancas que tienen. Hay una actividad en los laboratorios de guerra sucia de la oposición que trascenderá en los próximos días. Está destinada a posicionar una matriz comparativa de la situación actual provocada por sectores de la oposición en lo económico y financiero con la administración del comandante Hugo Chávez. Propósito, desvincular la imagen de Chávez de la imagen del presidente Maduro y debilitar el apoyo popular al gobierno bolivariano. Fue detectado por el gobierno nacional un hecho que está siendo investigado. Tractores adjudicados a productores del campo en algunos estados son sacados del país y vendidos en Colombia por precios cercanos a los 100 mil dólares cada uno. En la actividad que el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, realizó en Miami para contactar con venezolanos y miembros de la comunidad cubana, aparte de su visita a un campo de entrenamiento y polígonos de tiros, uno de sus acompañantes, Luis Conte Agüero, le propuso una entrevista con Luis Posada Carriles, el conocido terrorista autor de la voladura del avión cubano de aviación. Pero López declinó a hacerlo, aduciendo que seguramente trascendería y le crearía problemas. La oposición, o mejor, algunos de sus voceros calificados colocan en las redes sociales y declaran en otros medios de comunicación sobre el tema siguiente, que inmediatamente después del 8 de diciembre, es decir, de las elecciones municipales, se producirá un cambio en Venezuela en el supuesto de que la oposición gane. Obviamente que con ese mentraje tratan de generar expectativas de éxito y motivar a su gente a votar. Dejan flotando en el ambiente que podrían darse actos de violencia, insurrección popular y acciones militares. Confidencial al cierre. A medida que se acerca la fecha de las elecciones municipales del 8 de diciembre, cobra más importancia la información sobre las tendencias de la opinión pública. Hoy ofrezco algunos resultados de encuestas realizadas. De la encuestadora Interlaces, tenemos un nuevo estudio realizado en el municipio de Maracaibo del Estado de Zulia, 700 entrevistas entre el 26 y 30 de octubre de 2013. Resultado. 59% de los electores del municipio de Maracaibo califica como negativa la situación actual de la ciudad, mientras que el 40% la califica como positiva. 59% de los electores del municipio de Maracaibo califica como positiva la actual gestión del gobernador Arias Cárdenas, mientras que un 39% la califica como negativa. Si el próximo domingo se realizaran las elecciones para alcalde del municipio de Maracaibo, ¿por quién votaría usted? Miguel Ángel Pérez Pirela, PSUV, 38%. Evelyn Trejo, MUT, 33%. Otros, 4%. Por ninguno, 3%. No voy a votar 3%. No sabe, no responde, 19%. Encuestadora Internacional Consulting Service. Entre el 03 de octubre y el 03 de noviembre. Resultados. Si las elecciones para la alcaldía del municipio de Sotillo, Estado de Zulia, y fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Maglio Ordóñez, PSUV, 42,4%. Marco Figueroa, MUT, 39,7%. Indecisos, 16,9%. Otros, 1%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio de Eres, Estado de Bolívar, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Sergio Hernández, PSUV, 39,4%. Víctor Fue Mayor, MUT, 34,4%. Indecisos, 25,1%. Otros, 1,1%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio de Tocupita, Estado del Tamacuro, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Alexis González, PSUV, 51,5%. Homer Figueredo, MUT, 27,7%. Indecisos, 20%. Otros, 0,8%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio de Miranda, Estado de Falcón, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Pablo Acosta, PSUV, 42,7%. Víctor Jurado, MUT, 35,1%. Indecisos, 21%. Otros, 1,2%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio de Juan Germán Rocio, Estado de Huarico, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Gustavo Méndez, PSUV, 53,5%. Douglas González, MUT, 31,5%. Indecisos, 14,5%. Otros, 0,5%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio Libertador, Estado de Mérida, fueran hoy, ¿por quién votaría? Carlos García, MUT, 46,6%. María Castillo, 32,2%, PSUV. Indecisos, 20,6%. Otros, 0,6%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio Guanare, Estado de Portuguesa, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Rafael Calles Rojas. PSUV, 61,5%. Francisco Mora, MUT, 27,1%. Indecisos, 10,2%. Otros, 1,2%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio Valera, Estado de Trujillo, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Gilberto Hernández, PSUV, 42,8%. José Carcón, MUT, 29,9%. Indecisos, 26,8%. Otros, 0,5%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio Vargas, Estado de Vargas, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Carlos Alcalá, PESUV, 40,8%. Fabiola Colmenares, MUT, 32,2%. Indecisos, 26%, otros, 1%. Si las elecciones para la alcaldía del municipio San Felipe, Estado de Aracuy, fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Alex Sánchez, PSUV, 43,1%. José de la Cruz, MUT, 36,2%. Indecisos, 20%, otros, 0,7%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo.